que por fin nos podamos reunir. ¡Ay, sí, por fin! ¡Qué bueno, la mamá! La mamá. Espérame, yo trato que me dice que no se puede unir. A ver. Le vuelvo a enviar la invitación. Me encanta esta tecnología, me parece espectacular que se pueda hacer de tres. O más. Súper, súper. Hacía mucha falta, ¿cierto? Ahí sí tenemos a la mamá. ¡Hola! Hola, mami. Hola, China. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás en un paraíso por lo que veo? Uy, sí. ¡Qué rico! Bueno, bienvenidas. Qué rico por fin tener este espacio para que conversemos un ratico. Nos cuenten la historia de este proyecto que tantas alegrías nos ha traído a nosotros. No sé a ustedes, me imagino que más. Y, bueno, empecemos de una. La primera pregunta, obviamente es para las dos, pero Marlene, que es nuestra autora, que nos cuente un poquito de esta historia. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Por qué te decides hacerlo? Además, ¿por qué te decides a compartirnoslo, pues, a todos publicando estos libros? Mira, esto surge porque Valuna, desde que chiquita, dijo que ella quería, lo que más le hacía ilusión a ella era ser esposa y ser mamá. Eso era lo que ella quería ser. Entonces, cuando le decían de pronto, wow, pero vas a ser una cantante fantástica, ella decía, sí, pero primero voy a ser esposa y voy a ser mamá. Y voy a ser cantante, pero voy a ser primero las otras dos cosas. Entonces, antes inclusive de que Valuna ni conociera a Cami, yo empecé a escribirlo porque empecé yo a documentarme en cosas como nutrición, vida holística y tal. Y empecé a escribir porque sentía que Valuna, después a mí me hubiera gustado que mi mamá me hubiera dejado un libro en donde hubiera tenido yo toda como la guía. Gracias a Dios, yo disfruté a mi mami hasta que Eva nació y yo tuve la posibilidad de preguntarle a ella una cantidad de cosas. Pero yo, luego de que mi mamá partió, me quedé un poco como siempre con, viste, cuando uno tiene esas pérdidas muy fuertes, como con, ¿y qué pasa si yo no estoy y Valuna no tiene a quién preguntarle? Entonces, empecé a escribir y empecé a hacerlo mucho antes, como te digo, de que Eva conociera a Cami. Y ya evidentemente cuando conoció a Cami le metí el turbo, era un solo libro, pero claro, fue creciéndose, creciéndose y entonces lo dividí, esta primera parte la dividí en dos. Y el tercero que viene después, pero que lo tendremos, bueno, que lo tendrás tú, Caro, en algún momento. Qué rico, qué rico. Edo, cuéntanos un poquito de qué inspiró cada parte, cómo hiciste para hacer las divisiones y en qué ritmo se irán lanzando. ¿Vamos al ritmo de Eva y Camilo o qué podemos esperar? Mira, esto empezó, o sea, en realidad, como te digo, fue como un chorizo y cuando ella dijo, bueno, cuando decidieron que se iban a casar, dije, bueno, está perfecto, porque lo que vamos a hacer es poner primera parte, cómo ella acomoda su casita y cómo, o sea, cómo tener una casita, este, bueno, limpiecita a nivel químico, etcétera. Pero además de eso, cómo tener una casita, casita de verdad hogar, ¿no? Sus propias tradiciones, las que traen. Dices una cosa muy linda en el libro, que es como un lugar a donde llegar, que yo sepa que cuando llegué ahí, puedo decir, yo llegué. Ni me acordaba de eso, pero qué lindo, sí. Aquí tenemos acordando de cositas. Sí, importante que ella tuviera como el referente, pero lo que pasa es que además Eva Luna y Cami son tan particulares que ellos, eso solamente es como una guita y ya después ellos ponen eso como si estuvieran en hongo. Ay, qué belleza. Eva, cuéntanos un poquito de cómo te enteraste que la mamá te estaba haciendo ese regalo y cuando lo tuviste por primera vez en tus manos, ¿qué pasó? Bueno, mami, siempre yo veía que estaba como trabajando en algo y siempre decía, no, para tu libro, para tu libro, para tu libro. Pero de ahí a que de verdad fuera un libro, libro, o sea, yo pensé que ella iba a hacerlo como algo para mí, para yo tener como un folder con tips. Y ella hizo este libro y apenas vi el libro, yo dije, no, o sea, esto lo tiene que sacar, esto tiene que ser algo para todo el mundo, no solo para mí. Porque ella empezó con la idea de hacerlo solamente para mí y para las chicas de la familia. Y gracias a Dios no se quedó solo en la familia. Pero me acuerdo que cuando ella me lo entregó, ya cuando estaba listo, yo creo que era el día de mi cumpleaños. Sí. ¿Verdad? Sí. Y ella hizo como un caminito y llegamos a un lugar de la casa, que estaba todo decorado bonito y tenía un flotador en la mitad, como el flotador como del cisne. ¿Tú te acuerdas, mami? Claro, claro. Y encima del flotador estaba el libro y eso lleno de escarchas y de confeti y todo eso, me acuerdo perfecto. Y apenas lo vi fue como, o sea, es que es too much este libro, no puede ser. Ya tú lo tengo aquí al lado. Es increíble, yo también lo tengo aquí para que ahorita hagamos unas partecitas, pero son muy hermosos para las que no lo hayan visto en vivo. Además, fue pensado cada detalle. Ahorita Marlene nos cuenta de los papeles, de los acabados, es toda una experiencia tenerlo en la mano. Sí, totalmente. Bueno, y entonces cuando lo abriste y viste todo ese contenido tan increíble, ¿qué pasó? Es que este libro es muy parecido a nosotras. Siento yo, o sea, cada vez que nosotros vemos un libro que tiene stickers atrás o que tiene como para anotar adentro, o que tiene un foldercito para meter cositas. O sea, todos los detalles son muy nosotras. Y cuando lo vi yo dije, que obvio, o sea, esto sin duda es mi mamá. Y todas las páginas, además, algo que me gustó muchísimo es que ella usó fotos que tomé yo también, otras que tomó ella, pero algunas fotos que yo le iba mandando que me gustaban del cielo, de los caballos de la finca y así, y ella lo usó en el libro y eso no sabía que iba a pasar. Entonces también eso fue una sorpresa bonita. Lo de los papeles también es muy nosotras, que cada vez que entramos a una papel, ay, mira este papel que rico, o mira, me escuché como doble. Y mira este color, mira estos marcadores y eso. Entonces cuando vi que cada papel es diferente, fue como también muy, muy ella. Ella no podía tener un libro con todo el mismo papel, ¿no? No, claro. Sí, yo sé, yo sé. Le ha puesto mucha, mucha atención al tema de la experiencia, de cómo se siente. Hermoso, hermoso. Eva, cuéntanos también de ese primer libro, si hay algo en especial que te haya marcado y que tú en tu día a día digas, es como que, claro, me acuerdo que mi mamá me dijo eso, o en la vida real, o en el libro. Bueno, hay muchas cosas y además siento que este libro es como un libro que uno no lo puede leer una vez y ya. Tienes que como volver a leerlo mil veces. Es como de consulta. Sí, 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 para tener todos los tips. Yo, como hay una parte del libro que es de la casa a casa, nosotros ahorita estamos construyendo nuestra casa, entonces cuando ya esté un poquito lista la casa, esa va a ser la parte del libro que voy a estar como más enfocada viendo. Algo que para mí siempre ha sido como guau, y es algo que no he aplicado mucho, pero que cada vez que sucede, como que digo, no lo hice. Lo de algo que me gusta muchísimo cada vez que veo que mi mamá se para a servirle la comida a mi papá y a ella. Y ella le sirve la comida a él siempre, y él ahí se queda sentadito y le gusta, porque sí, porque le gusta cuidarlo y consentirlo y eso. Y cada vez que me pasa con Cami, que digo, bueno, vamos a buscar nuestra comida, hago como... Está cool también. Lo que pasa es que también, pero tú eres muy así, tú eres muy de cuidar a Cami en todo. Yo entiendo que hay personas que lo ven como... Bueno, pero ¿este tipo qué es? Un tiranosaú Rex, que no tiene manos para ir a buscarse la comida. Y sí lo tiene, pero a mí me gusta el consentimiento. Igualito que él me consiente de una manera, yo lo consiento de esa. Me parece fantástico. Y tú eres un poco eso, Eva, también, con Cami. ¿Viste lo que comentó Cami? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo decía, nunca se vayan a dormir con los platos sin lavar. Desde ese día soy el lavaplatos designado. Eso es verdad, él lava los platos. ¡Qué lindo, qué lindo! Y también, Vike dice que nunca se vayan a dormir sin solucionar los problemas o que nadie se vaya a dormir al sofá. Eso también me parece muy hermoso. Cuéntenos un poquito si lo practican las dos. Bueno, yo no, gracias a Dios, a mí nunca me han mandado al sofá. Ni yo he mandado al sofá. Eso te digo que es importante porque... Llevo menos tiempo que ella te cuente. ¿Qué provoca? ¿Dices tú? No, no, digo que llevo menos tiempo yo estando casada. No, no, pero es que eso hay que tratar de ponerlo como norma porque si no se hace una costumbre, o sea, en cualquier rocecito ya uno, ay, ¿sabes qué? Me voy o duermo y no. Los problemas hay que resolverlos. Hay veces que los problemas son más grandes y tienen uno que trabajar un poquito más, pero siempre está bueno que a la hora de dormir hay una pausa y que la cama se respete. ¡Qué lindo! Marlene, también hablabas del rol de la mujer y en el primer libro está en repetidas ocasiones y me acordaba de algo que había hace poquito y era como que no tenemos que pasar de una época machista, una época feminista, sino que cada uno tiene que encontrar su lugar y en las relaciones también. Entonces, cuando consentimos no es necesariamente que sea, que no tenga brazos el hombre, sino que nosotros estamos haciendo, ocupando nuestro rol y haciendo lo que sabemos hacer mejor. ¿Qué consejitos tienes para ese punto en específico? O sea, ¿cómo consentir sin, obviamente, casi que malcriar y cómo generar esos ambientes lindos en la relación? Yo malcrio, yo malcrio, pero me malcrian también. Lo rico de eso es que no se sienta como que es una obligación de la mujer, o sea, no es una situación servil. Si nosotros, yo siento que uno nació para servir, ¿ok? Y para cuidar a los demás, no solamente a tu pareja, sino uno tiene que cuidar, ese es un mandato, ¿no? Tenemos que cuidar a los que tenemos alrededor. Bueno, imagínate cómo uno va a cuidar el primerito que tengo pegadito ahí. Sí, claro. Entonces, de la misma manera, él me cuida a mí. Maluco es cuando la mujer siente que es una obligación y entonces, bueno, ¿y este tipo qué? Entonces, ¿yo qué soy aquí? No, pero cuando hay equilibrio, cuando es 100% y 100%, no 50 y 50. Es 100%, uno se entrega y 100% se entrega a él. Entonces, yo de pronto decidí que yo le quiero servir la comida. Pero entonces, en la mañana, él siempre me trae el café. Depende, ¿sabes? Cada quien escoge como cuál es la ruta, pero la idea es que se sienta amado uno y otro. Camilo, lavar los platos, como decía ahí, por ejemplo. Que eso es, eso es una cosa de consentirme muy heavy también, porque a mí no me gusta lavar los platos. Qué lindo. A Ricardo hace la cama. Si no estamos en la casa, quien hace la cama, que odio hacer la cama, es él. Genial. Entonces, bueno, ¿ves? O sea, es como un camino de ida y vuelta. Hermoso, hermoso. Bueno, nos preguntaban mucho ayer que si el libro tiene tips para pasar por momentos difíciles. ¿Tú crees, Marlene, que estos libros puedan ser un acompañamiento también para esos momentos que nos ayudan a reconocer los momentos luminosos? ¿Que puede ser una guía para acompañarnos en la luz y cuando hay un poquito de sombra? O sea, es que no sé. La verdad es que no sé, pero podemos hacer un libro para esos momentos. Bueno, pero ya lo de no acostarse sin solucionar y eso, yo creo que eso es también un acompañamiento heavy. O sea, eso es un tip que debe ser respetado toda la vida. Y yo sí creo que son como ayuditas que están ahí como tesoritos que son súper importantes y es como un libro muy... Pedir perdón, por ejemplo. Pedir perdón. Ahí habla que es importantísimo. No importa si tú fuiste quien agredió. Es suficiente saber que la otra persona se sintió agredida o dolida. Ya eso es suficiente para pedir perdón. Bueno, súper. Perfecto. Vamos a hacer entonces el libro también de los momentos difíciles, Marlene. Enfocado en ese acompañamiento. Bueno, si le pudiéramos dar como un apellido o una frasecita para describir cada uno de los dos libros y así todas las personas que nos están viendo sepan cuál o si los dos son para ellos en este momento de la vida, ¿cómo lo harías, Marlene? ¿Qué les pondría? Tú sabes que yo creo que a los dos les puedo dar el mismo nombre. Porque a los dos les pondría acomodando el nidito. Te explico, porque el primero es el comienzo, es la casita desde cero con las tradiciones, con el cuidado de que huela rico la casa, o sea, con cada detalle para acomodar ese nidito. Y el segundo es lo mismo, es acomodar el nidito, pero que es su cuerpecito para aguantar a su bebecito. O sea, que los dos es un poco generar el espacio correcto para dar vida. Hermoso. Y para que entiendan las diferencias, uno es el nidito que es el hogar y es el matrimonio, y el otro es el nidito que es tu cuerpo para recibir una nueva vida. Qué lindo. Así mismo. El primero es un poco, claro, el primero es un poco el arranque de una relación. Cómo uno construir, empezar a construir desde cero el matrimonio, pues. Desde lo que es la casa, el lugar físico, como las cosas en común. Esa primera etapa. Y el segundo es ya cuando uno piensa, bueno, voy a tener, vamos a buscar familia, cómo la importancia de cuidar el cuerpo con antelación, a no ser que aparezca el bebé y uno no se ha enterado que ahí hay que empezar a cuidarlo desde ese momento. Pero, ¿qué cosas son importantes para que ese bebé desde el día cero esté bien cuidado? Hermoso. Marlene y Eva, obviamente, yo veo que repites mucho el concepto de ser esposa antes que mamá. Cuéntanos o cuéntenos un poquito cómo lo viven ustedes en el día a día. Cómo uno logra, teniendo unas personitas pequeñas que dependen 100% de esa mamá y ese papá, fortalecer esa relación y no olvidar esa pareja y ese par que tiene ahí. Tú sabes que esa parte yo siento que es importantísima. ¿Qué, Gorda? Eso lo tienes que contestar tú porque yo todavía no tengo a los niñitos. Yo estoy robando la atención. Bueno, pero fíjate tú que yo siento, yo soy un poquito obsesiva con mis hijos. Entonces, obsesiva era cuando era chiquita y me daba como mucha angustia dejarlos solos, dejarlos al cuidado de nadie más. Sin embargo, nosotros sacábamos siempre un tiempo o para irnos a conversar, o sea, a cenar los dos sin interrupciones o un fin de semana los dos solos. Porque cuando tienes niñitos es muy difícil hilar una conversación sin interrupción de mami, mira cómo lo hago, mami, puedes venir un minuto más. Y no hay manera, o sea, llega un momento que la conversación, ya ni sabes lo que estabas hablando. Entonces, para poder profundizar y mirar hacia adentro hay que retirarse un poquito. Entonces, en espacios, aunque sean espacios corticos de tiempo, hay que buscar la manera de fortificar el vínculo porque llega un momento que empieza el matrimonio a vivir en base a los hijos y ya ellos no tienen nada en común. Entonces, el problema es que todas las conversaciones tienen que ver con los niñitos, todo lo que tienen, lo que comparten tiene que ver con los niñitos. Y cuando esos niñitos se van, ellos se quedaron sin conversación. Ya no hay nada que los una porque se perdieron en el tiempo. De acuerdo. Y lo cierto es que si no hay un matrimonio firme, unido y con bases sólidas y hacia adentro, esos niñitos no crecen en sanidad. Así es, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, tenemos todos que trabajar en ese tema, ¿cierto? Eva, ya sabes. Ya sé. Lo que viene. Entonces, lo importante son los rituales. Cuéntanos un poquito. ¿Tienes algunos rituales que nos puedas compartir? Bueno, yo tengo con Cami muchos, pero también siempre he visto a mis papás con sus rituales, a los papás de Cami también con sus rituales. Por ejemplo, el cafecito en la cama, juntitos. Ese es el momento de mis suegros para conversar y tener el momento de conexión. Mis papás también, quizás en el muellecito. Mi mamá se despierta mucho más temprano. Y él va, le lleva el cafecito y se quedan en el muelle un ratico y también es como ese momento compartido y eso. Yo creo que el café, por alguna razón, se ha vuelto como la conexión. Sí, une muchísimo. Pero creo que es lindo tener los rituales y que sea algo como que non-negotiable. O sea, algo que sí o sí tiene que suceder siempre. Y no es como un, obviamente siempre tiene que nacer desde el quiero. Pero creo que es hermosísimo eso. Nosotros, Cami y yo, ahora estamos empezando algunos rituales nuevos, como de decirnos cosas bonitas o cosas por las cuales estamos agradecidas del otro. Y así, y creo que si uno mantiene los rituales, eso ya ayuda a, me imagino, porque todavía no tengo hijos, pero ayuda a que siga así cuando estés invadido un poquito por los niños, ¿no? Sí. ¿Sabes una cosa que es importante? Que hubo en algún momento un quiebre en donde la mujer o el hombre o lo que sea hablaba de sus hijos como que era lo que le pertenecía. Y él, como decir, bueno, ay, mija, si él se quiere ir, que se vaya, porque yo, mis hijos, y es como si la pertenencia fueran los hijos y el marido o la mujer pueden estar o no. Pero que lo verdaderamente de uno son los hijos, cosa lo menos cierto del mundo porque los hijos tampoco son de uno. Pero uno no puede ver a la pareja como que uno puede salir de eso. O sea, a ver, es como cuando a uno le duele un brazo y uno dice, ay, me está doliendo como este brazo. Yo como que me lo corto, lo amputo y me voy quedando sin el bracito y no importa qué sigo. No, no, no es negociable, punto. Hay algo ahí que no está funcionando, no hay tal cosa como, con mis hijos me quedo yo y le da la gana que se vaya, ¿no? Esa no es una posibilidad. Entonces, por eso es que yo digo que es muy importante fortificar aquí este vínculo y los hijos van a estar bien. No al contrario, porque este es el que necesitamos constantemente tener apuntalado. Hermoso, muy hermoso. Bueno, hablamos entonces ya de ese vínculo con la pareja y con los hijos, pero hablemos un poquito de los ancestros. En este libro hay aprendizajes que tú traigas, Marlen, de la familia y luego con Eva, la pregunta es... Este, yo dije, bueno, esta niña que yo voy a tener, yo no sabía que era niña, pero estaba segura, va a ser eso, el principio de la vida. Y por eso se llama así. Saludé, saludé. Está por ahí Camilo. Cami, saludanos. Es que llegan, llegan los, los, están llegando ya al aeropuerto y me dicen, ¿me voy sin ti o qué? Ya te tienes que ir, Eva. Me tengo que ir, pero no sé si tienes otra pregunta para mí. No, yo creo que con la del nombre cerrábamos y es muy hermoso lo que nos acaba de contar la mamá, no sé si te interrumpimos, Marlen. Un poquito, perdón. No, no, eso era, eso era, eso era. No, 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 no. Perfecto. No, entonces, para que ya Eva pueda salir, contemos las últimas dos cositas, que es la primera en donde consiguen los libros. Les dejamos fijado un comentario con la página, enviamos a todo el mundo porque todavía tenemos muchas preguntas de cuándo salen, cuándo están disponibles, pues ya están disponibles, los enviamos a todas partes, entonces pueden ir. Si tienen preguntas específicas de algún país, pueden, ahí veo que Cami está, sigue hablándonos por ahí. Tú lees, Eva. Si tienen preguntas específicas, estamos para responderles. Sí, no nos va a dejar hablando, seguimos hablando y yo voy poniéndome los zapatos, nada. Ok. Mira, cómprense, tienen que ir a TOI, espera, porque le voy a decir, tienen que ir a TOI a comprar el libro, pero además tienen que ir a TOI a chismosear todo lo que TOI tiene, porque yo quería interrumpir antes a Eva, que decía que a nosotros nos gustan los cuadernitos y todas esas cosas. Bueno, todo eso lo consiguen en TOI, así que se hacen un combo de todas las evalunas, más todo el combo de las cosas que TOI tiene. Qué linda, qué linda Marlene, sí, tenemos muchas cositas que pueden disfrutar. Y lo último es que vamos a hacer un giveaway, vamos a regalar cuatro libros a todos los que vayan a los comentarios de CIGTV que vamos a dejar guardado y nos digan cuál es el libro que prefieren. Entre todos esos, nosotros nos encargamos, Eva y Marlene me ayudan de escoger cuatro ganadores al azar, obviamente, y mandarles sus libros a donde estén en el mundo. Me encanta, me encanta, y amo la idea de ayudar a escoger. Súper, perfecto. Bueno, les mando un abrazo muy grande, gracias por este espacio, por esas historias tan lindas, por tantas ideas de construir familia. Gracias, gracias. Gracias a ti, bella. Me encanta, Caro, que formemos parte de la familia TOI, amo eso, amo porque son los más detallitos y los máximos, ese poco de mujeres allá. Lindas, 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 qué bueno contar con ustedes también. Un besito gigante, gracias. Un abrazo muy grande, que estén muy bien. Gracias, mi amor. Chao.